Rose, concéntrate, tú dile, sobrevivo por pura ansiedad Sobrevivo por pura ansiedad Con un nudo en la garganta Y es que no te dejo de pensar Amo RBD Amo RBD No, eso es para mí, amo RBD yo Ay, no sabía que fueras tan romántica No te lo pierdas En exclusiva Todos los martes 9pm Jueves 9.30pm Y los sábados 10pm Por Distrito Comedia